hola qué tal chicos muy buen día les saludo otra vez con gusto espero que todos se encuentren muy bien les mando un fuerte abrazo vamos a continuar con otro tema de esta semana finalmente vamos a determinar todos los grupos funcionales con ácidos carboxílicos ésteres y aminas en la pantalla pueden ver dos imágenes muy ilustrativas recuerdan cuando les hablaba del carbono de su extracción y cómo era que lo obteníamos pues bueno en una de ellas tenemos una plataforma petrolera que es donde extraen el petróleo cuando se encuentra en las profundidades del mar por otro lado tenemos un pozo petrolero cuando el petróleo los traen de la tierra esas son dos formas de extracción del carbono del petróleo de hidrocarburos de todos estos grupos funcionales y productos derivados de los que hemos estado hablando vamos a continuar con ácidos carboxílicos los ácidos carboxílicos son compuestos que tienen un grupo carboxilo y su forma general es la que se muestra en la pantalla un carbono unido a un oxígeno con doble ligadura y unido a un grupo o h seguido de un radical es la letra r recuerden que el radical puede ser una ramificación cualquier otro hidrocarburos una característica química de los ácidos carboxílicos es que tienen un ph ácido su acidez es mayor cuando la molécula es más pequeña es decir mientras menos carbonos contenga esta cadena más ácido va a ser conforme la molécula aumenta de tamaño es decir conforme la molécula adquiere más átomos de carbono tiene una tendencia a ser grasoso por lo tanto los ácidos carboxílicos en general son grasas y aceites en la pantalla podemos ver la estructura química de este grupo funcional cuando identifiquemos en una cadena carbonada a este grupo funcional de inmediatamente lo vamos a identificar como un ácido carboxílico la forma correcta de nombrar a estos ácidos carboxílicos es la siguiente la cadena principal debe contener al grupo funcional en el caso de los ácidos carboxílicos el carbono del grupo funcional siempre recibe el índice número uno por encontrarse en el extremo de la cadena que quiere decir que este grupo funcional con este carbono siempre va a estar en los extremos de la cadena carbonada nunca lo vamos a encontrar en la parte intermedia y por último debemos agregar la palabra ácido al principio y la terminación oico aquí vemos dos ejemplos sencillos en el número uno podemos ver que le colocamos el número uno al carbono de ese grupo funcional seguido de tres carbonos más por lo tanto en total tenemos cuatro carbonos le corresponde el butano a ese butano le agregamos la terminación oico y le anteponemos la palabra ácido por lo tanto esta cadena se nombrará ácido butanoico ahora bien también podemos tener ácidos carboxílicos con ramificaciones como el siguiente ejemplo volvemos a colocar el número uno a ese grupo funcional a ese carbono y los enumeramos podemos ver que hay cinco carbonos en la cadena principal pero en el carbono tres o en la posición tres hay una ramificación que es el metil por lo tanto comenzamos nombrando recuerden siempre la palabra ácido seguido de la ramificación en caso de haber como es en este ejemplo tres metil y finalmente el radical ventano con su terminación oico ventanoico esa es la manera correcta de nombrar y de identificar a los ácidos carboxílicos 2 ahora bien vamos a continuar con ésteres el siguiente grupo funcional los ésteres son compuestos orgánicos derivados del petróleo oxigenados en los cuales uno o más protones son sustituidos por grupos orgánicos al kilo estos grupos orgánicos al kilo recuerden que se simbolizan con la letra r la fórmula general de los ésteres en la que tenemos en pantalla nuevamente tenemos el carbono unido a una doble ligadura oxígeno y del otro extremo a otro oxígeno la característica o la diferencia con los ácidos carboxílicos es que aquí no tenemos un hidrógeno y no vamos a tener a este grupo funcional en los extremos de la cadena lo vamos a tener en la parte intermedia esta es la forma correcta de identificar al grupo funcional éster vamos a ver ahora cuál es la forma correcta de nombrar a los ésteres se comienza colocando el número 1 al carbono donde se encuentra el grupo seto recuerden que el grupo seto es el carbono con la doble ligadura unida al oxígeno a continuación se nombra la parte donde se encuentra el grupo seto con el prefijo que indica el número de carbonos con terminación átomo es decir tenemos que contar cuántos átomos de carbono tenemos y dependiendo de ese número le va a corresponder el nombre con la terminación átomo finalmente se nombra la que no contiene el grupo seto como cualquier radical y terminación y vamos a ver los ejemplos en el primer ejemplo identificamos ese grupo seto en la parte intermedia intermedia le vamos a colocar el número uno podemos ver que contiene cuatro carbonos del otro extremo tenemos al oxígeno unido a una ramificación oa un radical etil por lo tanto la cadena principal es la que contiene a los cuatro carbonos le corresponde el botano con la terminación átomo butano apto de etil recuerden que las ramificaciones tienen una terminación y él y esa es la forma correcta de nombrarlos en el siguiente ejemplo vemos que ese grupo seto solamente contiene dos carbonos uno y dos por lo tanto le corresponde el etano etano con la terminación átomo etano átomo de etil por qué porque después del oxígeno tenemos nuevamente dos carbonos le corresponde la ramificación etil esa es la forma correcta de nombrar y de identificar a los ésteres finalmente tenemos al grupo funcional aminas las aminas son compuestos que se derivan del amoníaco ahí su fórmula química en h3 nitrógeno con tres hidrógenos se forman cuando se sustituyen 1 2 o 3 hidrógenos del amoníaco por radicales al kilo es decir vamos a ir sustituyendo hidrógenos para colocar ramificaciones podemos sustituir desde 1 hasta los 3 hidrógenos son compuestos que tienen en su parte central al nitrógeno al que pueden estar unidos desde 1 hasta 3 cadenas de carbón por lo que se clasifican como aminas primarias cuando se tiene una sola cadena secundarias cuando se tienen 2 cadenas y terciarias cuando se tienen 3 cadenas es decir cuando sustituimos a 1 2 o 3 hidrógenos por ramificaciones al kilo aquí podemos ver su estructura química el nitrógeno en la parte central unido a 3 hidrógenos o bien a 3 radicales por los que se puede sustituir cuando nosotros identifiquemos en una cadena carbonada al nitrógeno de inmediatamente vamos a saber que se trata del grupo aminas la forma correcta de nombrar a las aminas para nombrar a las aminas primarias se indica el nombre del radical al kilo y se agrega la palabra amina ese radical al kilo recuerden puede ser cualquier ramificación o cualquier hidrocarburo en el caso de las aminas secundarias y terciarias simples se antepone el radical di o tri dependiendo si hay 2 o 3 seguido de la palabra amina para las aminas secundarias y terciarias mixtas se nombran los radicales por orden de complejidad seguidas de la palabra amina mixtas quiere decir que vamos a tener radicales o ramificaciones y el orden de complejidad quiere decir que si se trata de 1 2 o 3 cadenas de carbonos vamos a ver los ejemplos en el primer ejemplo identificamos al nitrógeno unido a 2 hidrógenos de inmediato identificamos la amina y vemos que contiene 3 carbonos que es el propano mencionamos este hidrocarburopropano con la terminación amina en el siguiente ejemplo vemos que ahora el grupo amina está en la parte central pero tienen sus extremos 2 ramificaciones es decir se sustituyeron 2 hidrógenos por estas ramificaciones el etil y el propil por lo tanto simplemente mencionamos esta ramificación etil propil con la terminación o la palabra amina esa es la forma correcta de nombrarlas los usos de los ácidos carboxílicos pues bien se utilizan en la fabricación de jabones ya que se necesitan muchos ácidos grasos y recuerden que mencionamos que los ácidos carboxílicos en general son aceites y grasas en la industria alimentaria se utilizan muchos ácidos orgánicos para la producción de refrescos productos alimenticios por ejemplo el ácido acético se utiliza en la fabricación de vinagre los ácidos orgánicos se aplican también como conservadores en la industria farmacéutica los ácidos orgánicos se utilizan en muchos medicamentos como la espirina los ácidos acéticos se utilizan en la fabricación de caucho y los ácidos orgánicos tienen una gran aplicación en la fabricación de tinte como verán son muy importantes en el uso cotidiano de nuestras vidas los ésteres se encuentran de forma natural en flores y frutas a los que dan olor y sabor aunque ya hay ésteres obtenidos de manera sintética para usarse como aromatizantes, saborizantes y perfumes como verán tenemos algunos ejemplos algunos de estos sabores y aromas son a piña, a menta, a frambuesa, a plátano, a manzana, a pera y a naranja dependiendo de qué tipo de éster se trata es que se les va a asignar este sabor y este aroma por eso es que se utilizan mucho también en la industria alimenticia y los podemos encontrar de forma natural en las flores y en las frutas Finalmente el uso de las aminas una característica de las aminas es su olor característico a putrefacción pues algunas provienen de la descomposición de las proteínas en los tejidos una característica física es que son solubles en agua son compuestos con tendencia ácida utilizados comúnmente para la fabricación de fertilizantes son empleadas para la elaboración de caucho sintético y colorantes se encuentran en plantas algunos de ellos son la morfina y la nicotina algunas aminas son biológicamente importantes como en la producción de la adrenalina que nosotros generamos en nuestro organismo ese es el uso tan importante y la aplicación de las aminas eso ha sido todo por esta semana jóvenes espero que tengan un excelente día y recuerden enviarme todas sus dudas y comentarios nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!